Muy buenas a todos, estamos aquí en Geo of War 2 y estamos aquí con el tanque hemos explotado cosas ah vale se controla mal tengo que poner la cámara y coger para adelante con el otro yote que llega a la derecha hace esto es más fácil mover la cámara y que se alineen solo las ruedas de esas cosas me recuerdo a un walkie talkie de la antena la verdad vamos a correr, vamos a correr guau no me ha gustado es una maricona por eso juhuu capi el tanque también respira y se cura o no aparte que no antes ha prendido fuego se ha quitado por eso lo he dicho antes por eso lo he dicho no le he dado para atrás pero he seguido para adelante porque había un bordillo o algo no pasa nada seguimos y con el tanque que explota todo un tanque y no aguanta nada es más yo quiero el sprint tío no tiene sprint muere hay que tardar con un poquitín en cargar y a veces en casquille si tiene puestos avanzados aquí arriba significa que vamos bien juhu juhu no el otro le carga aquí tiene carga automática y no carga cuando yo quiero písale oh madre mía madre mía el salto una mierda salto se emociona en porno quiero el sprint no se si se puede con un motor que se ha multado helado no tenemos otra opción vamos y uy 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 ya esta a la mierda he explotado esto con agua ha explotado claro no porque el agua fría hace que exploten las cosas esto pues es Power Rangers que el traje de tela explota madre mía no me diga no me diga que me cae un mortero encima y muero no donde va no yo quería mirar para atrás otra vez por un lago de esto vamos despacito uy 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 no vete para atrás vete para atrás vete para atrás es que le he dado para atrás pero es que ha patinado ahhh puto tanque no puede ser el tanque como el Halo que el tanque de Halo mola un huevo aquí hay una puta mierda me recuerda a a la pantea del del coche por la noche del Halo 1 del Halo 1 que igual de mierda que igual de mierda con los pájaros y la noche venga esta es la buena supongo me voy por aquí vale el caminito seguimos por aquí seguimos por aquí seguimos por aquí seguimos por aquí no ves no ves ya se girar no 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 pero se ha caído un poquito se me ha llevado adentro se había caído más que un poquito si aceleraba llegaba o ha echado marcha atrás venga ya eso es trampa ahora vienen los dos Riker venga es que no tiene Spring yo tengo el Spring no tiene solo con rozar el agua explota tío es una mierda vale que quiero mirar a la derecha pero como no puedo mirar y estar en movimiento no 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 vale he hecho lo mismo que antes lo que parte explotado y ahora no robo chequea chequea bien y otra ahí se ha metido crack vamos 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 boom boom es que son los que hay dicen ellos los granaderos estos ah vale te lo cargo ya a los bichos si tu estas viendo la torreta y esta va a ir parando la torreta vamos vamos te ponen los arcos estos para que sepa donde tienes que ir porque lo tiene sentido en verdad hay que poner arco en mitad del campo o quieren ir para otra cosa które fire eh good yep eh me he cargado uno si, pero es que te ha valido pasa de que saben que pueden morir son mortales en ambos sentidos en que me matan y que pueden morir yo quiero un martillo del alba está todo guapo el martillo del alba maldito tanque de mierda uno menos he pegado aunque no tenga la mira roja está reventado el tanque me estaba echando fuego ah, vale a lo mejor que el otro como es el ingeniero he arreglado el tanque vamos venga, que allí llegamos a la cima a la montaña yo me cambio la vista que me estrello a ver, mira me han cambiado la vista y ya me he estrellado está muy tranquilo no me gusta creo que va a explotar el puente bueno no hay forma de pasar por ahí tiene que haber algún modo de cruzar queje no no pero quieres girar dale los árboles me molestan supongo se va por aquí o explotaré prueba que coño huy he estado a puntito no no está lentitas que la rompe esto está muy tranquilo no me gusta no a ver si me han puesto un punto de control aquí veje no es el otro vale vale ¿a dónde? vale vamos a meter la gente ¿dónde están los morteros? lo que no hace falta no 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 un chocapi son como Mr.Potato, son desmontables desmontables la derecha está vivo si, va a desmontarlo, ve, ya se ha desmontado se ha desmontado, se ha convertido en... ya no me has visto la carga en sí es automática mira, cargado no lo había disparado antes no, ya se ha rotado control, aquí Delta, estamos entrando en el Monte Cadar es probable que pronto perdamos la comunicación recibido, mantenedme informada si podéis afirmativo, Delta, cierro ah, 9 ya estamos dentro, ¿ahora qué? ahora hay que buscar Locus y estamos en su zona, así que espabilad tranquilo, tío, siempre me han gustado los partidos fuera de casa genial, ahora va a ser muy fácil disparar a cualquier cosa ¿quién ha apagado las luces? no podemos jugar a nada sin yo oh al menos no es solo un extraño gusano de mierda no es una locura ahora es cuando se le pone el brillo a tope y se ve todo sin el foco y es cuando pierde la magia el juego no ve claro, si no veo viene mal el tanque gira como el culo está temblando está temblando ah piensa que se os caerían cuidado ¿dónde? ah ah por ahí vamos y que se os caerían no está rojo eso creo ah papá ¿cuánto queda? ¿cuánto queda? ¿cuánto queda? falta mucho falta mucho eso ¿por aquí me mató? no creo que es por aquí no no hay que se me que se me ¡cuidado! ¡Eh tío! ¡Alejate del borde, vale! ¿Ya estoy en el borde? Ahora sí está en el borde. ¡Vamos! ¡Sepoint! ¡Vale! ¡No hay electricidad! Y ahora va a aparecer el bicho delante de nosotros. ¡Vamos! ¡Arranca! ¡Venga, Vir! ¡Date prisa! ¿Me viste el bicho? ¡Guay! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Ya está? ¡Vamos! 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 ¡No anda! ¡No anda! ¿Se habrá bokeado? ¡No anda! ¡Se habrá bokeado! ¡Eso parece! ¡Esto ha bokeado esto, tío! ¡Va por donde le ha ganado el tanque! un cañonazo para el retroceso o lo que sea si está en mitad media rueda debajo de la tierra tío qué coño está buggear el juego oa que luz uy hay otro o la estoy escuchando hay otro uy ¡Puente va! No es puente, es rampa ¡Rampa va! Es medio puente ¡No, no, 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 no! ¡Oh, shit! Es un logro Ya a ver si vamos a recordar los tanques Y ahora se rompe porque no tiene sentido ¡Oh, hay gente! El que no me recuerda a Gollum ¡Eh! ¡Un familia! ¿Qué coño están haciendo aquí? Bueno Después de que fuerais tan idiotas de volar mi estación Y arrasar el puesto avanzado de Franklin La superficie ya no era segura ¿Y pensaron que aquí abajo estarían a salvo? Ya no estamos a salvo en ningún sitio, hijo Aquí estuvimos bien durante unos meses Mientras nos acercasteis a las carreteras y a Nexus Pero ahora vienen a donde no venían antes Y secuestran y torturan a la gente ¡Sí, Nexus! ¿Estás sordo o qué? Nexus es el lugar de donde vienen los Locusts Oiga, ¿y podemos llegar hasta allí desde aquí? Tendríais que cruzar el lago, pero solo los Locusts pueden hacerlo ¿Esas aslas no son seguras? No hay nada que no sea seguro, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Cole! ¡Vir! ¡Quiero que os llevéis a esta gente a la superficie! ¡Tom y yo seguiremos a pie! ¿Qué? Pero si no, ellos morirán Luego bajaréis en las excavadoras de transporte una vez que establezcamos la paliza de ya ¡Vosotros! ¡Eh! ¡Ahora es cuando te dicen que lo escuñarán! ¡Venga, tío! ¡Vamos! ¡Arciano! ¡Arciano! ¡Razuna a todo el mundo y acompáñenlo! ¡Ellos los llevarán a un lugar solo! ¡Un momento! ¡Esto no quiere decir que tengamos que luchar ahora en vuestro ejército, ¿verdad? ¡Yo no he dicho eso! ¡Pero no se van a quedar aquí! Espere, antes de que se... ¿Habéis por alguna vez a esta mujer? ¡Se llama Mari! ¡Ah! ¡Qué guapa! Hay algo en su cara que me resulta afanía Quizá estuviera en uno de los otros grupos que bajaron antes En el grupo de Stu, creo Pero... Al grupo de Stu lo capturaron ¿Pero los locos se han llevado a los capturados a Nexus? Probablemente O a los campos de trabajo que hay de camino ¿Cómo podemos encontrarnos? Cuando lleguéis a la carretera cerca de la presa Hay un camino que os llevará hasta allí Gracias No sé para qué os sirve No vais a poder entrar si no sois locos ¡Oye! ¡Argobos! ¡Ni si la valiente no! Entonces veremos la ciudad excediendo aquí abajo Bien, ya tenemos control sobre un personaje Control aquí Delta Cole y Beard se dirigen a la superficie para evacuar a supervivientes Recibido Delta ¿Tú y Dom? Nosotros nos dirigimos hacia la fortaleza de Nexus Queremos haber encontrado el camino Recibido, tenemos excavadoras con refuerzos esperando vuestra señal Gracias control Delta cierro Vamos a jugar un rato Esto es de Locus Espero que María no esté aquí Todo va a salir viento, ¿de acuerdo? Si Si Eso Eso es Puesta que ver que este camino es el camino de la ciudad de Locus Ahí tendrían bien Quizá eso sea mejor Este es el último camino que pensarían que podemos tomar Eh Murciélago raro Eh Murciélago raro ¡Muere! ¡Muere! Tengo que cambiarme. ¿Sabes? Por eso... Por eso... ...le he gastado. Vamos a ver el arma. No, el arma. El arco. Que este arco es muy raro. En verdad. Pero no, un arco en sí. Vale, es que no tengo balas. Ah. Muy guay. ¿El enemigo? No. Pero seguro que habrá. Ahora mismo porque aquí hay... ...cobertura. No. ¡Arcos cañoneros! Oh, vale, que cargan y salen. Quiero matarlos. Ahorita los barcos. Bueno, brilla. ¡Vale! Brillaba mucho. ¡Jum! 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 No puede acercarse a las cosas que brillan. ¡Suscríbete! Vale Vale Falta Vale Bien, ahora podemos pasar Pasemos Me gusta regular un poco el arco La verdad En verdad es un arco Una pistola que tiene una cuerda Que dispara flecha ¡Explosiva! Oh, lleva como gusanos de más Esta barcaza Vale 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 No Vale Este es el colega Como es el colega gordo Ok No 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 Vale 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 Un arco Está muerto Si Sí Disparó un muerto Hay que perfanar sus cadáveres, pues es malo. Me gusta más el francotirador, aunque creo que tiene una bala por recarga. Este es el Mustang. Venga, ponte ahí. Cúbrete, que no te veo. Ah, este es el colega que es. Tiene que meter un fechazo. Tiene que amar a la cabeza. Voy a poner un lugar. ¡Oh! ¿Este lo he transportado? Oh, si, yo creo que me lo he imaginado. No he visto nada, es que se lo van a imaginar. He visto como que ha hecho un sprint super largo, raro, o una cosa así en el colega. ¿Esto qué? Balas y granadas que ya las tengo todas. Vale... Cañeros locos. ¡Oh! Ha hecho boom. No, no me tiro exclusivo. No, no me tiro. No, no me tiro. No, no me tiro. Le faltó un brazo. ¡Uuu! ¡Qué bonito! Ah, vale. Se lo iba a escoger antes. Y ahí estamos en el bote. Bueno, con este paisaje... Lleno de agua. Y el bote más puerco que nada. Porque me ha quedado el bote. Me ha quedado el bote de mierda. Y después tuve la arma de la gente y dije... ¡Qué guapo está! No tiene sentido. Bueno, pues en el próximo capítulo... Y vemos como el muñeco no gira, en verdad. Nada más que gira la cámara. El escenario. Y... Bueno, está. En este... Estas cavernas de agua que caen del cielo. Pues lo dejamos. Así que nada. Hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!